La edad contemporánea, amigos míos, no es la edad de la bomba atómica, no, la edad contemporánea es la edad del bárbaro científico. Todo el mundo sale de su mamá, menos cierto es que no hay la progenia sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra, solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó pa' que siguieran ingeniando como modernos. Quieren convertirte en enemigo de la tierra, quieren convertirte en enemigo de la tierra, hermana mayor será la naturaleza, salven el planeta y el humano pa' la mierda. No, no, sí, total, contrativismo apócrifo, terrorismo, risueño postmoderno, neofascismo en un gentil, totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas, esa es la orden al día. Y el hombre acrata y el hombre ingenuo serán devorados por el orde postmoderno. Yo no sé que es verdad, pero sé que es mentira, esta cárcel ludico es una falacia maligna, mitad animal, mitad extraterrestre. Somos simios con una dequera de mente. Simios con una dequera de mente y hiridos con potencia emergente. Que no le tengas miedo a las serpientes, sé tú mismo y usa tu mente, globalización, homogenización, para un mejor control. Miedo de magos con propaganda, deseas esas papas a cantar. No te gusta algo hasta que ves su marca, no crees en Dios, pero sin la ciencia pagana, no deba haber justicia para el hijo de la viuda por monopolizar. Las verdades ocultas nació con la ilustración, creció con mucha revolución y ahora vemos la revelación de cómo entiende su sujeción. Con su reinado de falsa opresión, la perspectiva de Rosso ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura final se acaba de instaurar. Gobierno mundial, reducción poblacional, nuevo orden mundial, nueva era feudal. Tú no causas el calentamiento global, que tú no causas el calentamiento global, porque es un proceso natural a causa de actividad solar. No me cubren por exhalar, no me maten por respirar. Facebook es tu carpeta digital, dile adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas. Desastres no tan naturales en mercados artificiales. Invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrán nuevos contos sin precedentes en un planeta con acciones impotentes. Club de Roma, comisión trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chapman House y el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal. Bilderberg y las Naciones Unidas, a todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. En el norte como en el sur, nace el esteroides y el UNASUR. Se está consolidando tu esclavitud, que no vas allá y para la multitud. Todo será instantáneo, no habrá lentitud. Solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando tu libertad. A cambio de idioteas y subsistencia digital. A cambio de miedo en un régimen mundial. A cambio de mercancías y singularidad. A cambio de aburrida en una nueva sociedad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La sociedad posindustrial acaba de cambiar. Falacias neomatusianas en tecnocracias infrahumanas. La ciencia con su idiosincrasia hará de ti una especie exacta. Con el pragmatismo, transhumanismo, el fanatismo del ambientalismo, darwinismo, fetichismos y con mucho consumismo. Ciencias sin amor es un anatema demoníaca. Ciencias sin amor es un anatema demoníaca. Nuestro paraíso está llenándose de caca. Despierta, ora o permuta con la masa. Porque los demonios sí existen. Son bien listos y son reptiles. Tienen puertas y no es un chiste. Es el querer saber aún persiste. Al-Qaeda es la sida. Ver un único no es como ver un terrorista. ¿Qué? Ver un único no es como ver un terrorista. ¿Qué? Pronto todos seremos terroristas. En brutacimiento sistemático. Pa' que consumas como un maniático. E igual de reemplazable que un neumático. Estoy rodeado de lunático. No eres un ser independiente. Ya no eres un ser independiente. Si no eres un recurso humano desde que estás en primer grado. Porque la escuela no es para educar. Es para transmutar tu identidad. Para manipular tu individualidad. Para condicionar tu realidad. Y para purgar tu originalidad. Pa' que seas un peoncito más. Masificación de la instrucción. Juventud en una línea de producción. Destruye tu televisor. Destruye tu televisor. Tú eres más que un consumidor. Levántate y bótate al control. Hueses, puercos, profesores. Padres, juras, dictadores. Paradigmas, opresores. Extraterrestres, manipuladores. Y lotas, trabajadores. Chipsetus interiores. De derecha o de izquierda. Moderado o de extrema. Todo es la misma mierda. Todo es la misma mierda. Socialismo o neoliberalismo. Comunismo, capitalismo. En fin, son élites haciendo lo mismo. Usando la ciencia en nombre de un ismo. Para enristrarte por los siglos de 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 los siglos